Doctor Belón de Estrada, buen día, mucho gusto, ¿cómo le va? Buen día, Chiche, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted cuándo solicitó que le manden esta información? Por escrito lo pedí en el día de ayer, a la mañana, le pedí a aduana un informe detallado sobre el acta que se labró, sobre el material que estaría en infracción, sobre las personas involucradas, tanto de los tripulantes como quienes participaron en el procedimiento, en esto incluyo a la aduana, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Embajada, a Cancillería, Embajada de Estados Unidos, Cancillería, y bueno, estoy esperando esa información para determinar si hay algún tipo de delito o infracción, pero hasta el momento no... ¿Usted actúa de oficio? Sí, actuamos de oficio a raíz de un llamado del fiscal de turno, el doctor Leanza, que está a cargo del turno en este momento, el día jueves, cuando nos enteramos por los medios que está ocurriendo esto. Porque el jefe de gabinete me dijo hace un rato que él creía que usted ya tenía esta información y que si no la tiene es producto de una especie de cortocircuito, porque él nos detalló algunas cosas, no con detalle. No, yo no la tengo, la aduana no me ha mandado nada e incluso hoy recibí un escrito de la aduana donde me dicen que a la brevedad me van a hacer llegar la información y la documentación entre las embajadas que se han realizado me pide que se la solicite vía Ministerio de Relaciones Exteriores porque ellos no cuentan con esa información. Es todo lo que tengo, no tengo ni detalles ni del operativo, yo nunca participé del procedimiento, nunca me dieron intervención oficialmente a la causa, nunca hubo una denuncia de la aduana. Y el fiscal, digamos, eleva cuando le pide a usted que investigue, ¿es a título de qué? ¿De que se puede estar un delito de contrabando o un delito de qué tipo? Sí, podría ser una infracción aduanera o un contrabando. La actuación de oficio es para prevenir que si había alguna cuestión relacionada con un ilícito o una infracción grave, la justicia competente en el caso que es la pena de económico esté enterada y en su caso, llegado el caso, pueda autorizar o no la devolución de esa mercadería. En el caso que pusieran a disposición nuestra por la existencia de un ilícito. El fiscal tiene la obligación de actuar de oficio y ha pedido de él que yo hice toda esta solicitud. Muy bien. Ahora, ¿y la aduana le dijo que se la va a mandar por escrito cuándo? ¿Hoy, mañana, pasado? No me dice que están mandándolos a la brevia edad, pero yo se lo pedí telefónicamente el día viernes y se lo pedí por escrito el día de la mañana. Como hay diarios que ya lo tienen y del propio jefe de gabinete, dicen, mire, para mí lo tiene que tener el juez porque todo el mundo lo tiene. No, yo no lo tengo. No lo he recibido. No lo he recibido. Bueno, también quería saber. Y usted está actuando de oficio. De oficio. Porque puede haber una infracción en el Código Aguadero. Más allá de lo que dicen los medios, no sé exactamente cuáles son los elementos que se han incautado que estarían en infracción. Está bien. Perfecto. O sea que, digo, pero usted puede poner un plazo. Entréguemelo ya o entréguemelo mañana. Yo se lo pedí con carácter de urgente. Con carácter de urgente. Una vez que tenga los elementos, voy a terminar junto con el fiscal si realmente hay algún ilícito, hay una infracción y, bueno, seguirán las medidas, sea declaraciones y medidas de investigación que correspondan. Yo estoy, le aclaro, estoy subrogando a la doctora Inki, que es el titular del juzgado que está de turno y estoy a cargo del juzgado hasta el día de hoy. A partir de mañana me reemplaza. A partir de mañana le reemplaza a Inki. No, 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 pasa otro juez, que es el doctor Caputo, hasta el día lunes que se reincorpora a Inki. Y usted se va de vacaciones. No, 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 yo sigo, pero estoy con tres juzgados a cargo. ¿Tres juzgados? Yo soy titular de un juzgado y tengo otro subrogante, que no es el de Inki, y lo estoy subrogando porque está de licencia el doctora Inki en este momento. O sea que, digamos, tiene para ocuparse un rato. Sí, tengo un rato para divertirme. Doctor, me lo de atrás le agradezco la gentileza, mando un saludo. No, no, hasta luego, gracias. Hasta luego.